¡No! ¡En serio! ¡No! ¡En serio! ¡Morison! ¡No! 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 ¡Pero que él no ha de comer esta cuñetera ave del terror! ¡Viste que era tu cuñetero asco! ¡Sí! ¡No! ¡Nivel 76! ¿En serio? ¿Esto es un juego? ¿Qué estadística? ¿Qué puta mierda de sistema tiene para correr?! ¡Nivel 76 cuando estoy yo al 8! ¡O ni eso! ¡Madre mía tío! ¡Me cago en... TODO! Lo bien que estaba yo ahí con mi cofre chaval Gracias.